Yo quiero que el mundo sepa quién soy yo Mi nombre es Juan Reynaldo Bayona Yo soy sonero, sonero del pueblo Yo soy bonitillo, yo canto de corazón Voy llamando a Jimmy Vosch y eres el rey del trombón Queremos todos que se monten en el avión de la salsa Vuelo, la puerta del cinturón Que vuelo 777, se dispone a volar No se quede nadie atrás que la rupa y el beso No se quede nadie atrás que la rupa y el beso No se quede nadie atrás que la rupa y el beso Te invito, te invito para que goces Que se monten, que se monten Nueva York, Chicago, Los Ángeles Que la rupa y el beso Vuelo, tu perro se queda nadie atrás Es que aquello lo diga No se quede nadie atrás que la rupa y el beso No se quede nadie atrás que la rupa y el beso No se quede nadie atrás que la rupa y el beso No se quede nadie atrás que la rupa y el beso